¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Porque fue un partido bastante trabado como se juegan estos clásicos. Lo que me gusta en realidad del equipo es el intentarlo, el segundo cuarto y lo que dice la identidad básica. ¿Primer clásico tuyo o primer gol? ¿Qué sensaciones tienen? Para el gol el primer clásico feliz. Bueno Mili, ¿hoy podríamos decir que ganaron de milagros? Bueno, si lo querés titular así, sí. ¿Digo por vos y por Otazu? Sí, sí, contenta por Mili. Contaba de esa jugada, le dije que se vaya de nueve. Y nada, cuando saca el lateral se la pide y se la tiro que sabía que estaba ella en el área. Así que, contenta que otra vez las milagros metimos gol. Nada, es una experiencia única, contenta de vestir esta camiseta. Tenía muchas ganas de vestirla y bueno, importante que se acercó mucha gente. Bueno, el clásico es para toda la gente que vino.